Estamos acá con la Escuela de Artes Escénicas en Macayo, estamos por supuesto con Guillermo Díaz que es el director y también estamos con Nina, bienvenidos al programa, ¿cómo estamos chicos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación una vez más, gracias por todo y estamos acá para responder. Claro, ya, mira, hemos estado con un curso taller sobre actuación, ¿cierto? Sí, exactamente, estamos con el curso de taller lo que es actuación, baile, cine, ¿no? Claro, y ahora ya se nos viene, como dice la clausura, este viernes 6 de mayo, ¿qué hemos preparado? ¿Qué es lo que nos van a traer? Este viernes 6 estamos haciendo la clausura del taller de cine, ¿no? Con los alumnos que participaron en el cortometraje de Huaytapayana, Milagro de Vida. Ahí estamos con los chicos y estamos ahí pues, estamos tratando de que esto salga bonito, de que todo sea agradable, estamos invitando a todo el público que vaya totalmente gratis para que vean el trabajo de los chicos. De los actores, ¿no? Claro que sí, este 6 de mayo va a ser a partir de las 8 de la noche, vamos a estar pues ahí de repente viendo un poco de todo lo que ha sido este taller de cine con los chicos, este trabajo. Claro, sí, sí, sí. Bueno, acá tenemos a la actriz, ella es la protagónica del cortometraje de Huaytapayana, Milagro de Vida, ¿no? ¡Wow! Ella ha participado, también ha sido alumna de la escuela, es alumna de la escuela también, ¿no? Ah, mira, qué genial. Y mira, estamos ahí avanzando con cada uno de los chicos, porque aquí en Huaytapayana tenemos talento y tenemos talento de sobra. Y tenemos buen talento por ahí, ¿eh? Entonces ya sabes, de repente la gente también que se quiera animar, tú invítalos, ¿no? A los chicos ahí de repente que quieren ir a la creación del cine, invítalos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, soy una de las protagonistas del cortometraje que se grabó, ¿no? Huaytapayana, Milagro de Vida. Y también soy estudiante de la escuela de artes escénicas Huancayo. Y invitarles a todos los públicos que les gusta, lo que es el arte, el baile, entre otros, pues participar en la escuela de artes escénicas Huancayo, porque la enseñanza es buenísima, tenemos que saber de todo, tenemos que informarnos, capacitarnos, ¿no? Y contamos con un maestro extraordinario. Claro que sí, no solo, pues, están ellos, también viene gente preparada a veces de Lima también para ayudarlos a fortalecer un poco más. He estado viendo también todo el trabajo que están haciendo. Y bueno, cuéntanos ya, ¿desde cuándo estamos en Huancayo? ¿Desde cuándo ya ofreciendo todo esto? Iniciamos este verano, ¿no? Bueno, en enero comenzamos la escuela. Mira, acá hemos aperturado la escuela de actuación para los chicos, estamos trabajando con niños también, jóvenes y adultos. Empezamos en enero y empezamos a formarlos y hemos tenido la clausura del taller de teatro. Ahora estamos haciendo la clausura del taller de cine y vamos a empezar una vez más en junio. En junio empezamos una vez más con con los chicos que que se quieren inscribir, de verdad, van a tener una buena enseñanza. Y también tenemos, como dices, tenemos profesores que vienen de Lima, ¿no? Tenemos a Paul Gastelo, a Gerardo Zamora, a Cecilia Toso, etcétera. Y entre otros, ¿no? Que van a estar viniendo para fortalecer la actuación de los chicos de de acá de Huancayo. Claro que sí, entonces tienen que estar atentos porque a partir de junio nuevamente, ¿dónde se tienen que escribir? ¿Qué es lo que tienen que hacer los chicos? Bueno, estamos en trece de noviembre, en nueve cero nueve, el tambo. Estamos a una cuadra de de la avenida Huancabelica entre Junín y trece. En la misma equinita, ahí está el cartel grande que dice Escuela de Artes Escénicas Huancayo. Ay, 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 qué genial. Y ahí podemos pues apreciar un poco del trabajo que están haciendo, de todo lo que va. Y bueno, también invitan nuevamente pues a todos los chicos que de qué edad, qué edad. ¿No hay límite de edad? ¿Pueden inscribirse quien quiera? Por supuesto que no, no hay límite de edad. Todos están bienvenidos, tienen que aprender mucho. Y también, sobre todo, es formar una familia, no solamente es estudiante, sino es una familia que estamos formando, ¿no? Claro que sí. Y bueno, ¿y qué proyectos se vienen? Aparte de que abrimos nuevamente los cursos, ¿cuáles son los últimos proyectos? Bueno, los proyectos tenemos el cortometraje que están, no sé, pasándolo por ahí. Ese cortometraje le hemos mandado a un festival, al festival de acá, de la región Junín, ¿no? Para que los chicos ya se vean pues en otros lugares también, ¿no? Y el festival es en junio, el 25 de junio, si no me equivoco, es el concurso. Y bueno, y se vienen proyectos, se vienen muchos proyectos más acá con las obras de teatro, Alarín, que se viene. Chicos, no se pierdan, esa obra está muy buena. También tenemos una película en proyecto que es El Rey de la Papa, donde el protagónico es Carolina Infante, con Paul Gastelo y entre otros, ¿no? Estamos haciendo acá, estamos grabando entre Lima y Huancayo. Ah, qué genial, entonces vamos a estar nosotros también atentos y seguro vamos a estar pues con las cámaras, por suerte, y Jenny Pineda para estar ahí trayendo todas las incidencias pues de la grabación de estos proyectos que ya se vienen en la ciudad de Huancayo. Muy bien, agradecerles pues chicos, agradecerte Guillermo, agradecerte Nina por haber estado en el programa. Nada, tu último consejo a los que recién empiezan en el mundo de la actuación y todo esto. Bueno, antes de agradecer, quisiera invitarles, ¿no?, a todos los chicos para presenciar este lanzamiento que vamos a hacer el viernes a las ocho de la noche y así mismo también estamos aperturando un nuevo horario, lo que es para el taller de teatro, solamente los sábados. Ya vamos a estar publicando en la página de la escuela. Ay, 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 qué genial. Entonces, ¿quieres ser parte, por supuesto, de la Escuela de Artes Escénicas? Simplemente tienes que comunicarte con ellos o asistir este viernes seis a las ocho de la noche en Avenida 13 de Noviembre 909 porque vamos a estar apreciando todo lo que tú puedes aprender, por supuesto, en la Escuela de Artes Escénicas. ¿Claro que sí? Sí, gracias una vez más por toda la invitación acá al CEP de Jenny Pineda y gracias a ti, amigo, y de verdad, les esperamos. Les esperamos a todos que vayan y que vean este tipo de trabajo que nosotros hacemos. Claro que sí, el mundo de la actuación es súper espectacular y bonito. Y si te encanta, ya tienes un lugar donde poder sacar adelante todo ese arte que tienes.